¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, hoy les traigo un tutorial básico que les voy a mostrar una opción visual bastante buena para nuestro Garry's Mod Que va a hacer que la experiencia de juego y los gráficos mejoren bastante Yo creo que a mucha gente les va a gustar Otra cosa que les quería decir amigos es que Adults Parte 34 ya está en progreso De hecho yo creo que este fin de semana lo voy a subir y he decidido hacer este video porque es bastante simple y rápido Yo creo que a bastantes personas de ustedes les va a gustar Así que vamos a ver Lo primero que necesitamos va a ser el mod de iLife Mod Este mod es un mod de gráficos que mucha gente lo conoce en Garry's Mod De hecho yo creo que la mayoría de ustedes lo tiene Es un mod que le añade unas cuantas mejores visuales a nuestro juego Y además de que es 100% personalizable Bueno gente, acaba de llegar una nueva actualización que nos ha añadido esta opción gráfica Que casi nadie la conoce así que por eso he decidido hacer este video Aquí como pueden ver abajo tengo un UD que este UD es de ese mod Se mueve cuando giramos la cámara, está bastante bien Miren si lo quieren activar por si no lo sabían Lo presionamos aquí, Customize Live Mod y aquí le ponemos Enable UD Pero bueno, esto no es lo del video que les voy a mostrar ahora Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado este mod Ya que lo tengan, presionamos la letra Q y nos vamos a donde dice Live Mod en esta pestaña que está acá Después seleccionamos Live Mod Panel y ponemos Open Live Mod Panel Después ponemos esta primera opción que dice Basics Y aquí están todas estas opciones que si no saben como modificarlas les voy a dejar un video en la descripción Además de que también le voy a dejar este addon en la descripción Pero la última versión ya que la que tengo en el otro video es una versión vieja Así que no se preocupen por eso Si no saben como modificarla miren ese tutorial En esta ocasión nada más tenemos que irnos aquí donde dice Dynamic Motion Blur Motion Blur significa como desenfoque Entonces esto sería desenfoque dinámico Cuando lo seleccionamos ya tiene otras opciones Aquí yo ya he cargado mis opciones que ahorita se las voy a pasar Pero vamos a activarlo para que vean la diferencia que hay cuando lo ponemos Miren, cuando movemos la cámara No sé si lo noten, es un poco difícil apreciarlo Es como una especie de desenfoque movimiento como que se mira borroso Cuando volteamos muy rápido Esto la verdad le añade una experiencia diferente al momento de jugar Garry's Mod Miren, voy a poner un arma Y como pueden ver, todo se desenfoca menos el arma Eso está bastante bien Miren, vamos a poner unos cuantos NPCs Ok, como pueden ver pues Se mira borroso Se mira un poco borroso Pero la verdad es que nada más es cuando movemos la cámara Es como de hecho Muchos juegos famosos Muchos juegos de buenos gráficos Como Witcher, no sé Doom, GTA V Tienen este efecto Así que la verdad está muy bien Que lo hayan implementado en Garry's Mod Miren Lo único que tienen que hacer es activarlo Y pasar estos datos que yo le tengo puestos aquí Obviamente ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran Pero estos son los más recomendables que les voy a dar Porque yo incluso le estuve moviendo bastante a estas configuraciones Y esta fue la mejor que encontré Aquí donde dice Motion Blur Forward Effect le ponen 0.07 En donde dice Horizontal Effect le ponen 0.05 Y en Vertical Effect también 0.5 Donde dice Forward Effect le ponen 1700 Y donde dice Horizontal Effect le ponen 4725 Y en Vertical Effect también 4725 No se olviden aquí de poner esta casilla que se dice Enable Tune Effects Esto va a ser para que cuando movamos la cámara Pues se active este efecto Aquí donde dice Tune Strength Divider Va a ser donde ustedes le van a modificar Yo les recomiendo que lo dejen en 19 Así es como quedaría No sé si lo alcancen a apreciar Pero así es como quedaría en el juego De hecho cuando hay luces se mira incluso mejor Cuando es de noche o algo así Como que las luces también se desenfocan Y hacen un efecto bastante bueno Pero por ejemplo si ustedes dicen Oye Sarkus creo que este efecto me va a marear mucho Está muy fuerte o tiene mucho movimiento Y no les gusta Pues no se preocupen gente Porque esto es personalizable Aquí nada más en esto Tienen que estarle modificando Si creen que es demasiado el efecto Está en 19 Lo suben yo que sé En 25 Ya que está en 25 lo miran Y como pueden ver ya es un poquito menos Si piensan que le falta bajarle un poco más Pues aquí le suben un poquito más Digamos 34 De hecho aquí casi no se nota Se nota muy poquito Pero bueno ya depende Que tanto quieran poner de efecto Miren por ejemplo Voy a poner un poquito Un poquito menos Para que se vea más Lo voy a poner en 11 Ahí como pueden ver El desenfoque es un poco mayor Ya ustedes Como lo quieran poner Yo en lo general Prefiero dejarlo en 19 Porque se me hace que es como que Lo equilibrado Se me hace que es como que Lo más normal Para no estarte mareando Porque también demasiado movimiento Si cansa la vista Pero bueno gente Estoy un poco enfermo No sé si escucharon Que hablé medio extraño Este video De hecho Adults 34 Lo voy a grabar enfermo De gripe Así que si escuchan mi voz Un poco rara Pues ya saben por qué es Y bueno gente Espero que les haya gustado Bastante este video No olviden darle like Suscribirse Y comentar Si tienen alguna duda O algún problema Ya veo yo si les puedo ayudar Gracias por ver este video Yo soy Sarkusi Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!